El protocolo se ha cumplido de manera rigurosa. Los religiosos llegaban a la base aérea de Torrejón de Ardoz en un avión del ejército y eran trasladados al hospital Carlos III con un gran despliegue de seguridad. Un helicóptero sobrevolaba la zona, mientras policías nacionales y varias patrullas de la Guardia Civil escoltaban a las ambulancias. Enfundados en un mono de seguridad, con gafas de protección, guantes dobles y mascarillas, los cinco militares del servicio sanitario bajan al religioso Miguel Pajares del Irbus a 310 hasta una de las ambulancias especiales preparadas para el traslado. Se han fundado toda la cabina asistencial con plástico, tanto techos, paredes y suelo, se han sellado con todas las juntas, se ha anulado la puerta lateral. Se sigue el mismo protocolo, cuidado al milímetro, para la monja española Juliana Bonoja Boer que es trasladada a otra de las ambulancias del Suma. Hasta 14 vehículos y un helicóptero escoltan durante el trayecto a las tres ambulancias. Una de ellas de apoyo por si se produjera cualquier avería en alguna de las otras dos. Es un dispositivo de protección y seguridad extrema. Imagínese que tiene un accidente porque nos ha cortado una calle. Bueno, pues yo creo que tiene más tranquilidad con que la ambulancia pueda ir con la tranquilidad de que aunque haya más deprisa no se le va a cruzar a alguien el camino. Es decir, son medidas exageradas, pero no quiere decir que haya más riesgo. Los conductores de las ambulancias no tienen contacto con el resto. Los religiosos van medicalizados y el personal sanitario cumple el estricto protocolo. Recorren 27 kilómetros en poco más de una hora hasta el hospital Carlos III y allí se les traslada a la sexta planta. Todo un despliegue cuyo coste asumirá la orden San Juan de Dios al solicitar la repatriación. El gobierno ya ha comenzado los trámites con las aseguradoras de la ONG para cargar la parte de los gastos a la que puedan hacer frente.